Lamentablemente explotó una pipa cargada con gasolina. Esto generó una movilización de los bomberos, tanto del municipio de Talpa de Allende como del estado, y fue obligado a cerrar la carretera por varias horas. Fue alrededor de las 12 del día que se logró avistar una columna de humo hacia la carretera La Cruz de Romero, por lo que acudió la unidad M92 para poder verificar lo ocurrido. De acuerdo con las autoridades de Protección Civil y Bomberos y de la Policía Municipal, el vehículo circulaba en el kilómetro 9 de la carretera estatal 527 en las inmediaciones de la localidad Cruz de Romero cuando ocurrió la explosión. A su llegada, los oficiales avistaron un vehículo de carga pesada envuelto en llamas al conductor del mismo, de nombre Víctor Manuel Rivera Macías, de 48 años de edad, el cual solicitó ayuda pues estaba lesionado. La unidad jalaba un doble contenedor con 10 mil litros de diésel y 10 mil litros de gasolina cada uno. De inmediato, personal de la Comandancia Regional de Talpa de Allende y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco acudieron para combatir las llamas mismas que obligaron a cerrar la carretera por varias horas y fue reabierta pasada a las 5 de la tarde. Y para hablar acerca de este hecho que llamó mucho la atención, se llevó a cabo la movilización, pero afortunadamente no cobró vidas humanas. Pues bueno, tenemos ya a la alcaldesa de Talpa de Allende, la doctora Patricia Sánchez Moro. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, muy buen día. Con el gusto de saludarle a usted y a todos sus radioescuchas. Gracias, alcaldesa. Pues bueno, lamentablemente este hecho, platíquenos cómo fue que sucedió y sin lugar a dudas sorprendió a todos y espantó a muchas personas en Talpa de Allende, pues la columna de humo se podía divisar desde muchos puntos. Créame que son eventos pues que por los cuales nadie quiere pasar, pero afortunadamente que esto fue solamente pérdidas materiales y ninguna pérdida humana. Y sí, en efecto, aproximadamente a las 12 del día se habitó una columna de humo, así como usted lo refiere, aproximadamente en el kilómetro 9 de la carretera estatal 527, a lo cual arribaron al lugar elementos de protección civil municipal, elementos de protección civil del Estado. Y también acudieron elementos de la brigada rural contra incendios a mando de Guadalupe Ochoa, lo cual, créame que hicieron un trabajo en conjunto y colaborativo. Y tuvieron a bien sofocar este siniestro y sin tener pérdidas humanas que lamentar.